Es un manchón, eh Está marcando como loco, güey Está pitando como loco Qué buen manchón se vino, viste Parecía la guerra de las galaxias Eso, eso Está portando bien Ya casi llegas Ya llegó Está muy buena, eh Eso es todo Muy buena Mira, eh Extranjero Extranjero Muy, muy buena Y la red, pues Y la red ¿Dónde está la red? Wow Miren Mira Muy buena, muy buena Un bonito extranjero Hermoso 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 40 metros Otro 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 Este va a estar bueno ¿No? 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 Buenísimo. Buenísimo, sí. Venga, chepacado. Híjole, ya no quepo. Ya no quepo. Muy bueno. Muy bueno. Ahorita, nos echamos la hielera. Pues nos picó la hora del... La hora del... ¿Qué decía? Estaba en la marea. De 7 a 9. ¿Qué es Jurel este? Está cargando como Jurel. Está cargando como Jurel. Vamos a correr un ratito. Quίναι a su otra vez? Vamos, vamos. ¡Vamos! ¿Qué es Jurel? Jurel. ¿Es jurel? ¡Jurel! Jurel. ¡Jurel! Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. Jurelito. 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 por el lito kilo y medio mas o menos 2 pro graba video epicoto y 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